Voy a grabarlos, nomás rápidamente. ¿Cuántos hoy vinieron a ti, Señor? Ellos, Padre, te han recibido en este día, Señor. De hoy en adelante, Padre, no los sueltes, Señor. No los abandones, Padre. Los ponemos en tus manos. Y todo aquel que renovó votos, hermanos, pasen también. Si usted renovó votos hoy, pase, hermanos. ¿Alguien más renovó votos? Pásele. Hermanos, cuando usted renova votos, hermanos, significa que ustedes saben que necesitan nuevamente del Señor. Más, no significa que sus pecados son borrados. Ya fueron borrados la primera vez que trataron a Cristo. Pero hoy le dicen, Señor, me quiero afirmar más a ti otra vez. Amén. Hoy le están diciendo, Señor, Señor, nuevamente vengo a ti y quiero que me sigas usando, Señor. Si te has fallado, Señor, olvida y ayúdame a seguir adelante.